¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a Juvenil y Visión de Honor. Yo soy Jorge Caballero, me acompaña hoy Aron Martínez, aquí invitado especial. Bueno, más o menos nos cubre la información del Grupo 4. Y hoy estamos encantados de contar con otro entrenador más en nuestro canal, al que tenemos el gusto de entrevistar. Estamos hoy con Juan Antonio Milla, entrenador del Granada Club de Fútbol, cada vez más les está yendo muy bien. Juan Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer en mí estar aquí acompañando, la verdad. Bueno, lo hemos hablado fuera de cámara, yo siempre empiezo con la misma pregunta, pero bueno, ¿qué tal con toda esta situación? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo lo estáis viviendo? Así en líneas generales. Bueno, en temas personales, la verdad que contento. A nivel de salud, gracias a Dios, la familia va bien. A nivel de salud en el equipo, tema de COVID y demás, pues gracias a Dios llevamos el año bastante tranquilo y esperemos que continúe así. Así que por ahora, en ese aspecto, la verdad que estamos contentos. Bueno, lo primero, un placer que esté aquí con nosotros, Juan Antonio. La pregunta que te quería hacer, la primera, un partido entrenado contra el Rosadir en Melilla. ¿Qué tal ese primer encuentro disfrutado? Bueno, bien, era mi segundo encuentro, porque yo ya estuve al frente del equipo en el partido antes de Malacena también. Y la verdad que, bueno, al final, en cuanto a resultados, los dos partidos hemos sido capaces de sacarlos con victoria. Y, bueno, al final es un equipo que conocía, porque a lo largo del año está pendiente de ellos, lo suelen mucho de muchos partidos. Y en ese aspecto, bueno, he entrado bien, me he asentado bien. Y, sobre todo, el tener un grupo, sobre todo, trabajador, ambicioso y con ganas de trabajar, te lo hace todo mucho más fácil y sencillo. ¿Cómo has encontrado al equipo ahora en estos primeros días como entrenador del Juvenilat? ¿Les has encontrado animados? ¿Les has visto motivados? ¿De cara a seguir consiguiendo éxitos? Sí, la verdad que, bueno, la primera semana que llegué, el ambiente que había, pues bueno, era extraordinario, porque a partir de que vienen de hacer una buena línea de trabajo durante todo el año. Pero sí es cierto que, bueno, que la segunda semana nos llevamos el palo grande de que queda suspendida la Copa del Rey. Y, bueno, en ese aspecto es algo que hemos tenido que empezar a trabajar los chavales, buscar nuevos retos, buscar nuevas metas y en ese estamos. Y en ese mes de parón que vaya a tener ahora hasta afrontar la última jornada de la primera fase, ¿cómo está siendo la preparación, sobre todo, en aspecto táctico y mental para los chicos? Sí, ya te digo, en aspecto mental sobre todo, porque, bueno, ha sido un palo grande para ellos, un objetivo que tenían marcado desde el principio, que se ve truncado por esta decisión de la federación. En ese aspecto, bueno, trabajando, como ya te digo, en buscar nuevos objetivos, nuevas metas. Y no hay más. A nivel táctico, a nivel grupal, que, bueno, estamos intentando utilizar este mes que tenemos de trabajo, de intentar trabajar mejor, sobre todo técnicas de tácticas individuales, ya que, bueno, a nivel grupal tenemos baja, estamos intentando recuperar a mucha gente y, sobre todo, estamos siendo utilizados mucho por el equipo filial, que atraviesa el momento en el que se está jugando mucho y los jugadores que hay en el juvenil, pues, sobre todo, que estén capacitados para que cuando se les llame, o se les necesite, estén para ellos. Quería preguntarte que, al final, bueno, el Granada está en un grupo muy complicado en División de Honor, con muchas canteras potentes de Primera y Segunda División, equipos de mucha tradición. ¿Qué expectativas se pone el Granada? ¿Va un poco partido a partido? ¿Tiene alguna expectativa en cuanto a posicionar en el ranking? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, a nivel de club, nosotros, es cierto que en estos últimos años está creciendo mucho. A nivel de cantera, creo que Granada, hoy en día, pues, bueno, está llegando hasta el nivel de Betis, Sevilla, Málaga, que era el principal objetivo como club. A nivel clasificatorio, pues, al final, cuanto más arriba quede, es mucho mejor, tanto para club, como para chavales, como para equipo. Entonces, nuestro objetivo clasificatorio a día de hoy, pues, como te he comentado antes, el objetivo que se había marcado el equipo era entrar entre los dos primeros en la primera fase y poder jugar la Copa del Rey. En esta segunda fase, pues, nuestro objetivo, ya que a nivel clasificatorio entrar en Liga de Campeones ya no nos va a dar, pues, sería intentar quedar cuanto más arriba posible. Yo digo a los chavales, si quedamos terceros, mejor que cuartos. Si queda segundo, mejor que terceros. Y en eso estamos. ¿Cómo ha sido el cambio del cadete a ese juvenil? Porque, bueno, hace una semana Rubén subió con el filial. Tú subiste al juvenil. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, el cambio yo apenas lo he notado porque nosotros la línea de trabajo que venimos trabajando estos dos últimos años que llevo yo en el club viene siendo muy parecida a la de Rubén que lleva aquí ya en el club más tiempo. Entonces, en ese aspecto, nosotros como cuerpo técnico vamos a aportar nuestros pequeños matices. Pero, al final, la línea de trabajo que se va a seguir trabajando va a seguir siendo la misma que venían haciendo porque, al final, creo que el equipo tiene unas bases muy asentadas en lo que quiere y en lo que propone. Y, en ese aspecto, el equipo va a seguir más o menos con las mismas líneas. Hemos visto que el primer equipo está cuajando grandes temporadas en estos últimos tiempos. También la cantera, como bien comentas, ha dado un salto adelante. Yo quería preguntarte que, en el tiempo que llevas, ¿cuáles han sido las claves o un poco las circunstancias que propicien que el Granada sea un equipo aún más competitivo de lo que ya era antes? Bueno, al final, la captación de jugadores, el trabajo de cuerpo técnico en todas sus escalafones, creo que está dando rendimiento, se está dando continuidad a toda esa gente. Y creo que, al final, es la base de que esto vaya creciendo. Al final, la continuidad en los proyectos es lo que da que los equipos empiecen a funcionar, que los jugadores crean en una misma idea. Y creo que es el paso que debemos de seguir teniendo de aquí hacia adelante. Lo cierto es que este Granada exitoso y prácticamente el mejor Granada de la historia es bastante diferente al que te encontraste tú como jugador, ¿no? Con ese ascenso allá por bastantes años atrás, de tercera a segunda división B, ¿no? Sí, la verdad que ha cambiado mucho la historia en cuanto a club, en cuanto a cantera, en cuanto a todo. Sí es cierto que cuando yo jugaba había una masa social muy grande que seguía el club y eso, gracias a los buenos resultados, ha ido aumentando. Pero, ya te digo, el club ha crecido a paso agigantado gracias a los buenos resultados del primer equipo. Al final, como se dice, si papá está bien, los niños están bien. Entonces, si el primer equipo funciona bien, llegan muchos más recursos a la cantera, llegan muchos más recursos a todos los demás equipos. ¿Qué tan importante es para un entrenador que ya tiene experiencia, tanto como jugador como entrenador, bueno, en Granada, en la región de Granada, entrenar un equipo de la misma ciudad, tan competitivo? ¿De qué manera influye esa adaptación? Bueno, yo al final tengo la suerte de haber sido jugador y tengo la suerte ahora de ser entrenador de este club. Y sobre todo, lo que intenta es transmitirle los valores del club, que a día de hoy se están haciendo cada vez más grandes, por la suerte de que el primer equipo, pues la buena dinámica de lleva y los valores que transmite, tanto dentro como fuera del terreno de juego, hace mucho más fácil que nosotros como entrenadores podamos gestionar todo eso, que nosotros esas cosas que le podamos mostrar a los jugadores, cuando nuestro referente está en casa, como el primer equipo, para nosotros es todo mucho más fácil. Y imagino que también una referencia a Diego Martínez, ¿no? Que es como ese espejo en el que todos los entrenadores del fútbol base del Granada os fijáis. Sí, por supuesto. Al final, como ya te digo, para nosotros nos hace el trabajo muchísimo más fácil el cuerpo técnico del primer equipo, tanto como jugadores del primer equipo, a la hora de nosotros mostrar valores, sobre todo de club, valores de equipo, que eso se lo puedan mostrar cuando los jugadores son de tu casa y no tengas que mostrarle algo de equipos distintos a tu equipo, eso nos facilita mucho más la labor. El trabajo que está haciendo el cuerpo técnico del primer equipo, pues, ¿qué te voy a decir? Está consiguiendo cosas que eran impensables aquí hace unos años, pero es que a día de hoy nos sigue sorprendiendo, que cada día que pasa nos sorprenden más. Y esto, pues, ya te digo, es mucho más fácil para nosotros mostrarles que se pueden hacer las cosas, que se pueden conseguir, que esos valores que transmiten los tenemos que nosotros transmitir, porque nosotros al final somos juveniles, somos el tercer equipo del club y cada vez el embudo se hace más pequeño, están cada vez más cerca de ahí y cada vez tienen que estar más preparados, sobre todo a nivel táctico, a nivel individual, pero también a nivel grupal. ¿Cómo es el día a día? Un poco la coordinación, no sé si un poco hay personas en la cantera dedicadas a, a lo mejor, pues, trabajar la metodología, con jugadores que son afiliados o bajan al juvenil B, ¿comuniquáis entre entrenadores? ¿Cuál es un poco el modelo del club, en este caso? Sí, sobre todo ahora en esto, porque, bueno, durante el año cuando está en competición suele haber menos alteraciones en los equipos, pero ahora sí es cierto que, bueno, nosotros no estamos compitiendo y el filial se está jugando mucho, se está jugando poder permanecer en segunda división B y hay constante comunicación con el filial y el juvenil, pero pasa igual con el resto de equipos. Al final es importante y sobre todo la suerte, la gran suerte que tenemos ahora mismo es que Rubén, que es el entrenador del filial, conoce a la percepción a la plantilla que hay en el juvenil y sabe lo que tiene ahí. Bueno, Juan Antonio, como jugador has pasado por distintas canteras, ¿no?, como en el Español, Valencia, Murcia, ¿cuáles son las diferencias que percibes entre ese tipo de cantera y la del Granada? No, ya te digo que aquí ha habido un crecimiento muy grande en estos últimos años y sí que es verdad que al principio podía ver la diferencia en cuanto a profesionalización. El club ha crecido a paso agigantado, aquí el juvenil está profesionalizando totalmente, entrena por las mañanas, tiene todos los medios disponibles para poder crecer, para poder trabajar y en ese aspecto creo que todavía el club tiene que seguir creciendo, pero está mucho más cerca de estar cerca de los clubes de grandes canteras como por las que yo he pasado. Voy a preguntar por dos jugadores, voy a empezar primero con uno, en este caso de Ángel Jiménez que al final ha tenido la experiencia de debutar con el primer equipo, competición además de élite, también ha tenido la llamada de la selección española, ¿cómo gestiona en el día a día el convivir con un jugador que tiene a lo mejor un potencial o un futuro cercano ya al fútbol profesional? Bueno, intentamos hacerle ver que este premio le ha llegado a base de trabajo y que si para aquí, pues todos sus premios paran aquí. Al final tiene que seguir trabajando, tiene que seguir sabiendo dónde está, tiene que seguir teniendo los pies en el suelo y sobre todo tiene que seguir dejándose aconsejar por entrenadores y por gente que tienen compañeros de equipos de arriba. Solo de esta manera va a poder seguir consiguiendo premios. Y yo imagino que Jorge, no lo ha dicho, pero el otro nombre es Mario González, un jugador del 2004 que está evolucionando a paso agigantado. ¿Cómo ve al futbolista? Sí, bueno, es un futbolista que yo tenía el año pasado en el cadete y bueno, es un chaval que quiere ser profesional y lo tiene muy claro y en ese aspecto tiene mucho ganado. Es un jugador que vive por y por el fútbol. Se le ha dado la oportunidad que es otra de las cosas que quizás años anteriores pues no llegaban a tener esos jugadores. Al final es impensable que un juvenil del primer año fuese titular indiscutible casi en el juvenil de división de honor incluso que llegase a debutar o que esté en dinámica de filial. Eso ha cambiado gracias al club y gracias a aquella gente que apuesta por ello y lo mismo que te he dicho con Ángel al final él tiene que tener los pies en el suelo tiene que saber que tiene que seguir trabajando que tiene que seguir creciendo que tiene que mejorar en muchísimos aspectos pero que creo que él lo tiene claro y eso es un paso un paso grande para él. Y para quien no conozca a lo mejor para la masa social a lo mejor más enfocada al primer equipo ¿cómo se define este juvenil a del Granada? ¿Cómo lo definiría su entrenador? Bueno, ya te digo yo he llegado nuevo al equipo pero sí lo vengo conociendo desde este año y al final nosotros tampoco vamos a cambiar mucho el equipo va a seguir siendo un equipo proactivo que le guste recuperar el balón cuanto antes posible cuanto más cerca de área contraria posible que tenga la iniciativa que lleve esa iniciativa a partir de tener posesión de balón y de generar ese juego y en ese aspecto ya te digo va a cambiar poco a pequeños matices que nosotros podamos ir podamos ir metiendo podamos ir viendo que se puede mejorar yo creo que el equipo tiene una base muy asentada en lo que ella quería y en lo que ella venía trabajando y creo que son muy parecidas a lo que yo busco Y en esas características que has comentado en cuanto a a lo que te gusta proponer con la idea de tener balón y demás ¿cuál es el dibujo que más te gusta o el que más más está utilizando en el cadete lógicamente en esta temporada y va a utilizar en el juvenil? Sí, yo te digo vamos a cambiar poco al final nos adaptamos según qué partido nos podemos adaptar un poco a rival o no pero al final nosotros tenemos una idea una idea muy clara de tener tres centrales de que ese central por dentro como el cuatro que sea capaz de incorporarse en acciones de ataque que tengamos carrileros muy profundos que tengamos mucha presencia en campo contrario todo eso hace que al final tenga el equipo metido en campo contrario que tu recuperación en cambio de rol que creo que el equipo es una de las armas buenas que tiene que es capaz de cambiar el rol rápido y ser capaz de recuperar el campo contrario todas esas cosas son las que vamos a seguir trabajando las que vamos a seguir intentando fortalecer y que podamos llamar que podamos seguir creciendo en ese aspecto y bueno creo que le querías preguntar tú si es un entrenador más intervencionista que lo comentábamos fuera de cámara sobre todo ¿te sueles adaptar mucho a cambiar mucho el sistema en función de cómo va transcurriendo el encuentro? ¿eres más fiel a mantener un estilo durante todo el partido? Bueno al final creo que tienes que mantener un equilibrio siempre tienes que tener en cuenta lo que te puede hacer el rival pero al final tú tienes que tener las ideas claras pero también tienes que tener una idea clara de que si algo no te está funcionando debe de cambiarlo entonces al final creo que el primer equipo es un claro ejemplo de que se dice mucho de que es un equipo camaleónico que se adapta a diferentes contextos y creo que es lo más importante que seas capaz de cuando tienes la iniciativa y tienes el control ser capaz de aprovecharlo cuando no lo tienes ser capaz de convertirte en un equipo que sepa defender al final adaptarte a diferentes contextos es lo que te va a hacer que tu equipo sea mucho más enriquecedor y comentaba Nacho el entrenador del Málaga en una entrevista que también hemos realizado con el división de honor el hecho de la importancia de los carriles en estos campos pequeños en estos campos de barrio en los que digamos que las medidas no son grandes esa importancia de los carriles ¿cómo lo ves tú? Sí al final en esta categoría por cierto por desgracia hay campos que no te permiten a equipos que quieren tener la iniciativa en el juego no te permiten ese juego asociativo que en un campo grande sí que te lo da y al final lo que te vengo a decir es que te tienes que adaptar a los distintos contextos que tienes habrá partidos en campos pequeños en los que no puedas jugar con carriles habrá campos pequeños en los que sí los puedas meter también todo irá en función de lo que el rival también te pueda proponer pero sí es cierto que hay un condicionante muy grande en esta categoría el tema de los terrenos de juego sobre todo en Málaga hay cuatro o cinco campos de dimensiones muy pequeñas donde el jugador entrena durante toda la semana en un campo de unas dimensiones distintas y como entrenador tienes que darle esa chispa al jugador de que vea que el domingo no vas a ir a ese campo donde estás entrenando que el domingo vas a un campo de dimensiones totalmente distinto donde te vas a tener que adaptar rápido yo quería preguntarte un poco que hablábamos antes de jugadores a lo mejor como Mario o como Ángel ¿es fácil es difícil gestionar el talento sobre todo en edades ya tan pequeñas como lo que vivís vosotros en el día a día ¿os cuesta mucho? ¿es más fácil trabajar con gente así? ¿qué condicionantes os pueden afectar? Bueno al final también son distintas en cuenta distintos jugadores porque al final no todos los jugadores viven en el mismo contexto hay jugadores que son de fuera viven en residencia están en un contexto distinto jugadores que viven aquí en su casa con su familia con sus amigos y tienen otro contexto también totalmente distinto al final nuestro objetivo tiene que ser cuando llegan al entrenamiento si notas cualquier alteración que haya habido en su cabeza intentar amueblarlo un poco otra vez bajar los pies al suelo que sepa que esto se consigue a base de trabajo a base de disciplina a base de tener los pies como ya te digo en el suelo y en ese aspecto lo tenemos muy claro intentamos estar cerca de ellos sobre todo para ponerle para ponerle las cosas muy en el sitio y el siguiente mes que lo hemos comentado ya de paso llega la segunda fase de copa de campeones en la que os voy a enfrentar a equipos como Sevilla como Real Madrid como Cádiz como Calavera ¿cómo afrontáis ese segundo paso y ese salto de calidad en los rivales? sí como ya te digo a nivel clasificatorio es muy complicado que nosotros porque creo que ni hay margen de puntos para que nosotros podamos alcanzar la primera posición pero sí es cierto que nosotros uno de los objetivos claros que buscamos es que nos vamos a enfrentar a como tú bien dices a Sevilla a Betis Calavera a Cádiz no sé si es Sénica el otro que está a punto de entrar o no sé pero nos vamos a enfrentar a equipos que nos van a exigir mucho que nos van a exigir mucho y que tenemos que estar al 100% entonces es un objetivo de los que hemos buscado un objetivo de mostrar nuestro nivel en esta liga de mostrar el nivel que se ha mostrado en la primera fase y en ello vamos a trabajar vamos a dejarnos la vida si podemos quedar terceros quedar terceros si podemos quedar segundos podemos quedar segundos cuanto más arriba que podamos quedar mucho mejor te quería comentar un poco ya en el ámbito un poco más personal ¿cómo se decide en cine Juan Antonio Milla como entrenador? ¿cómo es en el día a día? ¿es más cercano con los jugadores más a lo mejor preocupado por el aspecto táctico técnico ¿cómo ves un poco? sí bueno al final todo entrenador me gusta tener control al aspecto táctico al aspecto técnico táctico le gusta estar encima de ellos que su equipo sepan a lo que juegan que tengan las ideas claras pero también me considero un jugador cercano perdón un entrenador cercano al jugador creo que que sobre todo en estas edades donde la cabeza todavía a algunos les cuesta mueblarlo un poco sí que me gusta estar cerca de ellos poder transmitir las experiencias que yo haya podido tener cuando yo he sido jugador y creo que en ese aspecto los entrenadores sobre todo en formación tenemos mucho que ayudar a los chavales sobre todo en ese aspecto el aspecto psicológico que transmitirles esas experiencias que nosotros ya hayamos podido tener transmitírselas y que ellos puedan ir un paso antes de que me lleguen ¿y qué entrenador tienes de referencia? o bueno un poco ese debate de antaño que siempre se decía de Menotti o Bilardo ¿cuáles son los cauces preferidos? la verdad que me gusta mucho hablar con todos los entrenadores me gusta mucho ver vídeos de charlas de entrenadores y al final no te sabría decir ningún entrenador en concreto porque al final de todos me gusta sacar conclusiones todos me gusta sacar algo y como yo le digo a los jugadores al final a lo largo de su carrera tendrán 30 entrenadores donde todos deberán de sacar algo bueno porque seguro que todos le aportarán algo bueno y en ese aspecto voy yo como entrenador yo quiero seguir creciendo y sé que todos los entrenadores tienen algo que mostrar y algo bueno de lo que aprender y si te puedes enriquecer de ellos pues eso que te va a llevar yo te hago la última míster yo quería preguntarte un poco qué expectativas te pones a largo plazo tú personalmente como entrenador algún objetivo ya sea a nivel de equipos a nivel incluso personal trabajar en algo en concreto cuál es un poco tu idea en el futuro bueno mi idea en el futuro es ir a entrenar mañana darle el máximo a los chavales que los chavales sigan creciendo sigan trabajando y con esto no quiero decir que no soy ambicioso y no miro a largo plazo soy ambicioso y quiero crecer y quiero crecer dentro del mundo del fútbol pero tampoco tengo ninguna prisa lo que quiero es disfrutar este proceso que siga madurando que siga podiendo ayudar a los chavales y en ese aspecto no tengo ninguna prisa en seguir creciendo quiero disfrutar sobre todo de este camino y la última mía ¿cómo ves el futuro medio-corto plazo del fútbol granadino? bueno bueno ya te digo el club aquí el club de fútbol a nivel de cantera ha crecido mucho todavía tiene que mejorar que mejorar pero creo que está en el camino al final la continuidad que se le está dando también a los responsables de cantera hacen que esa continuidad en los cuerpos técnicos y esa continuidad en el fútbol formativo siga adelante creo que es la clave estamos aquí en Granada también este año por suerte estaba Santa Fe y Maracena en división de honor pues si el año que viene pudiese haber uno más pues mejor al final esto le va a dar calidad a la ciudad le va a dar calidad a los futbolistas y nos va a dar calidad a todos bueno pues por nuestra parte nada más te agradecemos tu tiempo Juan Antonio es un placer te estaría con nosotros si os ha gustado la entrevista dadle a like no olvidéis suscribiros activad la campanita para todas las notificaciones dejad en la caja de comentarios pues bueno vuestras impresiones que os ha parecido un poco y yo como digo muchas gracias Juan Antonio pues por este rato tan ameno y tan agradable desearte la mayor de las suertes pues con el Granada en estos últimos partidos de la segunda fase y bueno y también a largo plazo como entrenador pues bueno la mayor de las suertes muchas gracias a vosotros es un placer y bueno me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis perfecto bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima